El contar con una vida asfaltada era el sueño de los vecinos de Barrio Rosairis en Pérez Celedón, sueño que se hizo realidad. La adjudicación se realizó el año pasado tras un informe de la Comisión de Licitaciones. El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó adjudicar este proyecto a la empresa Quebradores del Sur, con una inversión de más de 56 millones de colones. Luego de ello se concretaron los trabajos y ahora en la comunidad están muy satisfechos. El asfaltado se concluyó en diciembre, una gestión que duró más o menos un año cuando estaba Vera Corrales, un trabajo de muy buena calidad y lo que sí le pedimos al nuevo alcalde es que nos ayude a terminar lo que quedó inconcluso, que es el ramo de la calle principal hasta dar con la calle de Los Ángeles, que son más o menos 400 metros, que fue lo que faltó. Marvin Martínez, presidente de la Asociación de Desarrollo de la localidad, indicó que se mejoraron 362 metros y que ahora nos sufren por el mal estado de la vía. Para nosotros y para mucha gente que tenemos vehículos ha sido un alivio porque ya los carros no se golpean, no hay tanto hueco y realmente se siente la diferencia, se ve más cómodo el barrio, se ve con más progreso y esperamos que este trabajo nos dure muchos años. Bueno y no solo para los que tienen vehículos, los dueños de las casas, las familias ya no van a tragar ese polvasal también. Es correcto, eso es una de las partes que la gente se ha visto beneficiada. No tener polvo. No tener polvo y que no hay mucha agua, mucho charco en el invierno, entonces eso nos ha ayudado mucho. Para contar con el proyecto se lucharon más de 20 años. Gracias a Dios un año. La comunidad, las anteriores juntas directivas nunca pudieron gestionarlo porque siempre dejaban los proyectos votados. Esta vez un grupo de personas, logramos, yo creo que eso fue un tiempo récord, eso lo hicimos en un año gracias a las gestiones de Doña Vera. ¿Agradecidos? Agradecidos con ella porque esto, inclusive la misma gente de la comunidad no lo creía porque tenemos más de 20 años de estarlo gestionando y la gente no creía que eso se iba a realizar en un año. Asimismo indicó que esperan que la municipalidad concluya un tramo que quedó pendiente entre barrio Rosa Iris y barrio Los Ángeles. ¡Gracias!